Acompañando ya nuestro plantel en Villa Tunari, un viaje bastante largo, pero como nos habíamos comprometido, presentes acompañándolas y bueno, muy contentos por el logro del día de hoy. Felices diría yo, una alegría para todo Tarija, para toda nuestra gente que nos está acompañando a través de la distancia, a través de las cámaras. Creo que se siente el cariño de la gente, los comentarios a través de las redes sociales también. Creo que cada una de las chicas está muy contenta por este logro, muy contenta por el trabajo que se ha venido desempeñando y creo que no les hemos decepcionado. Estamos y nos están acompañando, gracias a Dios, los resultados también y felices, felices, la verdad que muy contentos. ¿Cómo les dio a las chicas hoy, Prezi? ¿Cómo creen que va a ser el encuentro, Andrea Bebé? Bueno, las chicas están bastante motivadas, como lo hemos podido ver, tienen un desempeño bastante cómodo y bastante bueno, diría yo, dentro de lo que es el cuarto de juego. Tenemos un plantel bastante compacto en todas las líneas, diría yo, creo que esto se muestra. Y bueno, el día de mañana tenemos un partido de infarto, un equipo, un gran equipo como lo es ABB. Creo que va a hacer falta que toda la gente pueda acompañarnos, pueda motivarnos también a través de sus mensajes, a través de los medios, como lo ha venido haciendo. Y bueno, para nosotros siempre el compromiso es seguir trabajando.